Carla Campos es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú. Está con nosotros para explicarnos su situación y lo que implicaría que el gobierno finalmente dé luz verde a este incremento. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Un gusto y agradecerles por este espacio. Soy Carla Campos, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú. Bueno, si bien es cierto, como lo mencionabas, venimos luchando contra este incremento. Pese a que no terminamos de salir de una pandemia, la inflación que tenemos hoy en día en los productos de la canasta básica, productos de primera necesidad, nos vemos en la necesidad de seguir tocando puertas, de venir aquí a hacer escuchar nuestra voz de protesta, porque no contamos con ningún apoyo. Si bien es cierto, hace dos días aproximadamente, creo que fue el día lunes, el ministro de Economía dijo que va a haber una prórroga de este impuesto, pero no es que está diciendo por lo menos un plazo largo, a largo plazo, que sería hasta el próximo año, que hace a que nosotras podamos todavía mantener nuestro capital, ya que debido a tantas cosas que hemos pasado, creo que todos sufrimos por todo lo que nos pasa el día a día, no contamos con el apoyo de ningún medio, entonces le pedimos siempre que nos trate de no seguir subiendo la impuesta selectiva al consumo, que de repente, si bien es cierto, nosotros no lo pagamos directamente porque lo paga el usuario final, pero disminuye nuestras ventas, nuestras ganancias son menos. Porque el producto se hace más caro. Se eleva. Se eleva. Se eleva en monto. Y eso disuade al cliente. O sea, ustedes están experimentando, es, digamos, es un denominador común que están sintiendo que hay menos gente que va a comprar a sus negocios. Hay menos gente y es menos la cantidad. Ya. Si tú compras, porque obviamente te cuesta más, compras menos. Claro. Y ganamos menos también nosotras. Entonces, por eso es que nosotros hemos presentado también un proyecto de ley que venimos conversándolo con el ministro de Economía y de Producción. No sé si has escuchado algo. En las MIPES hay un proyecto que se llama Compunche Perú. Ya. Entonces, nosotros estamos promocionando un proyecto que se llama Compunche Bodeguero. Ya. Que consta en tres partes, ¿no? La idea es que, por ejemplo, en años de pandemia hubo un apoyo del Estado a diferentes personas. Claro. Los créditos reactivas. Sí. También los créditos reactivas y también los bonos, ¿no? Diferentes tipos de bonos para las personas supuestamente de bajos recursos. Pero, lamentablemente, no han tenido un fin, este, un fin bueno, por decirlo así. Porque muchas familias lo utilizaban en comprar otro tipo de cosas. O sea, no se invertía en el negocio para el cual estaba destinado. Exacto. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Se compraban otro tipo de cosas y de repente no utilizaban realmente para la necesidad del momento, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que este bono que nos dé, que dé el Estado sea específicamente un bono de alimentos. Ya. Que nos den tarjetas, por ejemplo, para todas las personas vulnerables con una cierta cantidad y pueda ser retirada en las bodegas afiliadas de mercadería de productos básicos. Ya. Ok. Entonces, es como un subsidio alimenticio para familias vulnerables. Claro. Pero ya que sean en bodegas, este, que ellos puedan decidir de acuerdo a la zona. Y también, ¿en qué les ayudaría? Ya no tendrían que ir al banco a retirar el dinero, sino ya que les entreguen productos, ¿no? Entonces, también, ahora, como le decía, se dividen tres. El primero es... Los grandes, los mercados y cada, en cada mercado hay puestos, ¿no? Y dirán, ¿y por qué las bodegas y no mi puesto en el mercado? Ah, ya no. O sea, la idea es que puedan, tengan acceso, porque bodegas hay dentro de un mercado. Correcto. Hay cerca a tu comunidad, a tu casita, ¿no? Entonces, hasta en un cerrito uno encuentra una bodega. Entonces, lo que nosotros queremos es que puedan llegar y tengan más acceso. El Estado, ¿qué se ahorraría? En que estén haciendo las colas en los bancos, en que tengan ese problema de que no llegó o de que salió una persona que no existe, un bono, porque se vio que personas que ya estaban muertas tenían acceso a ese bono. Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Ese es un punto. Ahora, el otro punto es que seguimos bajo una tregua tributaria por el impuesto selectivo al consumo. Estamos ya, ya hemos tenido conversaciones con el ministro de producción, de economía, pero ellos nos dan todo el apoyo, pero siempre dicen, no solo depende de nosotros. Sino del... Sino que es, ellos dicen, ya está bien, vamos a hacer lo posible, pero queda ahí, ¿no? Dicen que no solo depende de ellos. ¿Cuál ha sido la opinión del ministro de economía? Directamente con él se han reunido o con funcionarios del ministerio de economía respecto a este proyecto. Con el ministro de producción. Con el ministro de producción. Sí, el ministro de producción. Hemos tenido una entrevista virtual, ya, y él nos ha dado todo el apoyo en decirnos que él va a estar pendiente de este proyecto y todo. El problema es que... ¿Lo considera viable? Porque no depende del ministerio de la producción, o sea, repartir un bono o un... Sí, pues un subsidio de alimentación. Lo que pasa es que este proyecto con mucha... Depende del ministerio de economía y finanzas. Sí, el ministerio de economía y finanzas del MED. Este, nosotros... Tiene tres divisiones, como te mencionaba. El primero era esto del bono... Se llama bono PAN, ¿no? Que es del bono alimenticio. El otro es la tregua tributaria, que es este... Estamos luchando contra el MED, que el ministerio de economía no nos sube el impuesto selectivo al consumo. Y el otro es que hay un fondo en FONCODES que sería... Que ellos puedan acceder a ese fondo a través de ONGs autorizadas y que nosotros podemos tener acceso a un préstamo también. Ya. Ya. A través de eso, o sea, la idea es que ellos no se perjudiquen porque el ministerio de economía obviamente dice, no, no, nosotros no tenemos presupuesto para ese tipo de bonos, ahorita la situación que nos lleva a toda esta inflación, no hay presupuesto. Entonces, hay medios, sí, pero todo depende de que ellos den su voz de... A ver, es complicado porque si están pensando en el incremento del impuesto selectivo al consumo es porque la caja fiscal no da y necesitan mayor recaudación. Hay tal nivel de informalidad que de algún modo tienen que levantar dinero para que el Estado funcione. Entonces, digamos, complicado, ¿no? Pero el aumento del impuesto selectivo al consumo parece que es algo que tarde o temprano va a ocurrir. Sí se va a dar. Claro, ¿qué impacto va a tener en las bodegas, en los pequeños negocios de abastos? El problema es que cada vez que nos incrementan el impuesto, como te mencionaba, disminuyen nuestras ventas. Y al disminuir nuestras ventas perdemos capital, que ya hemos perdido bastante en toda la época de la pandemia. Y al suceder eso, muchas bodegas se ven perjudicadas. Hay muchas bodegas que ya están cerrando, que hay una proyección inclusive, ¿no? ¿De cuánto aproximadamente? De 14 mil bodegas. ¿Si es que van a cerrar o que si es que se produce el incremento del impuesto? Van a cerrar. Si es que se incrementa, van a cerrar porque se van a ver quebradas al no tener una mayor rentabilidad para su sustento. Entonces, el problema es que vamos a volver a la informalidad, que es lo que nosotros como gremio venimos luchando día a día, de que no se vuelva eso. Todas las asociadas que nosotros tenemos son personas legales, por decirlo así, pagan sus impuestos. Y la idea es que no se vuelva la informalidad. Queremos que todas nuestras asociadas sepan qué es los beneficios de tener un negocio legal, con todas las leyes de ley, por decirlo así, porque nos respalda. No, tu bodega está formal, tú pagas tu impuesto, tú tienes un respaldo y ese es el beneficio. Y lo que queremos nosotros es que nos siga incrementando este impuesto, porque como a la larga nos perjudica. Y no solo es acá en Lima, es a nivel nacional, porque mi gremio es a nivel nacional. Ahora, ¿todos los productos continúan en alza? Porque entiendo que el dólar está bajando, entonces la importación es menos onerosa para los que importan productos de fuera para fabricar. Y por ejemplo, el pollo ya experimentó un reajuste y está a la baja. ¿Todos todavía se mantienen así en alza? Hay algunos productos, ¿no? Por ejemplo, como mencionabas, el pollo estaba en un alza, pero increíble. Y tremenda, estaba a 13 soles el kilo y ha llegado a estar, ¿no es cierto? Los huevos. El huevo también. Los huevos también. 11 soles, 12 soles, un kilo de huevo. Entonces, es preocupante porque cuando empezó a subir el aceite, ¿no? Porque el aceite se duplicó también. También. Sí. Claro, ahí coincidió con el tema de lo que decía, factores exógenos. La guerra con Ucrania, la importación. Exacto. De los insumos para fabricarla. Los huevos acabo de escuchar a un colega, José Miguel Calderón, explicar que la gripe había afectado a las gallinas ponedoras, que no hay suficientes gallinas ponedoras y, por lo tanto, la producción, hay menos producción de huevos y que a eso se debería. Pero, bueno, y otros productos, el pan. Las harinas también siguen elevadas todavía un poco al precio. Las harinas, lo que todo, ¿no? Los fideos, obviamente. Fídeos. Son los productos que uno no consume en el área. Y veos, leche, aceite, arroz. Arroz. Y huevos. Huevos. Todo eso todavía se mantiene alto el precio. Claro. Y también, mira, por ejemplo, en algunas bodegas venden verduras. Sí. Hay productos que se han incrementado. Ya bajó la papa, si bien es cierto, porque la papa también estaba bien elevada. Ya. Pero ahora, por ejemplo, la cebollita china, hay complementos en verduras que están bien elevados, que ya no se puede acceder a esos productos. Entonces, por eso nosotros no tenemos una estabilidad. Y se va a complicar más, porque mira lo que está pasando en Arequipa, que están con sequía y que la producción va a bajar. La cebolla. Luego la cebolla, por ejemplo, el ajo. Pero luego el niño, ¿no? El anuncio del niño también está afectando el tema de frutas, verduras en el norte. O sea, se viene un momento complicado. ¿Qué proyección les ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la fluctuación de precios? Toda esta situación, ahorita que conllevamos con toda la alza debido a la inflación y a todos los desastres naturales que nos vienen atacando, nos dice que mantenemos la calma, que van a tratar de podernos dar alguna solución, pero no tenemos todavía ningún respaldo, ningún apoyo de ninguna entidad del Estado. Por lo menos alguna respuesta o algún plan alternativo al que ustedes están proponiendo para mitigar el efecto que va a tener. Algo que ya tú das por hecho, que es el incremento del impuesto selectivo al consumo. Eso lo das por hecho. La verdad que es un poco complicado porque hace unos días, como decía, ¿no? Él dijo que, no, debido a la situación vamos a prorrogar el plazo. Así es. Pero no es que diga, este año no se va a dar. Pero hay una prórroga nada más, por un lapso de un tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros como trabajadores de este rubro tenemos que acatar las órdenes que nos da el Estado. Correcto. Pero siempre tratando de ver cómo puedan seguir apoyándonos. Correcto. Muy bien, Carla. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias.